Así empezamos la tarde, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Público, estamos de suerte, hoy nos ha tocado en nuestro plató. Vaya guasa que tiene Juan conmigo, de verdad. Pero bueno, me alegra que estés contento porque esté aquí, Juan. Pero escúchame si es que te queda tierra y mar. Público, está en todos los programas, ¿eh, Barbie? Está de moda. Oye, que lo estoy disfrutando mucho, Juan. Claro, y lo que te queda. Y vamos a empezar a disfrutarlo esta tarde. Sí. Porque vamos a empezar dándole las gracias. Sí. Para empezar, a todos los que ayer siguieron este programa con tanto...